Partimos de San Rafael, en Aerolíneas Argentinas, para llegar al Aeroparque a las 15 y 35. Almorzamos en un patio de comida, milanesas a la napolitana, con papas fritas y postre por 560 pesos. Nos trasladamos a Ezeiza con un micro de Tienda León, por cuenta de Aerolíneas Argentinas. A las 23 y 55 partimos ansioso al Aeropuerto de Barajas, Madrid.